A partir de este momento, por FM 92.5, Radio Eco, comienza La Miel en tu Radio, desde ahora y hasta las 9 de la mañana. Un programa con toda la actualidad local, nacional e internacional de la apicultura. Con muchas entrevistas, informes, noticias apícolas y la música que te gusta. La Miel en tu Radio, un clásico de los sábados. Con ustedes, su conductor, Leandro Frigoli. Bienvenidos al programa La Miel en tu Radio, edición número 315 de La Miel en tu Radio. Felices de estar acá, transmisión en vivo o en directo por Radio Eco y FM 92.5 y a través del mundo por www.conoticias.com.ar También podés estar sintonizando en vivo o en directo, perdón, la retransmisión de este programa los lunes, o la reiteración, lunes de 13 a 15 horas o te bajás la app del celular y ya podés estar sintonizándonos en vivo o en directo. Pero ya podés escuchar no solamente la media de tu radio, sino toda la programación de Radio Eco. Además, contarte que podés estar sintonizando en vivo o en directo Radio Municipal de Maciá 87.9 www.radio.maciá.gov.ar Y también a los amigos de Campo y Ciudad. La gente de Maciá es el amigo Adrián Bogner. Y los amigos de Campo y Ciudad, ahí está el amigo Gregorio César. Le mandamos un abrazo muy grande. Campo y Ciudad, www.camposciudad.com.ar Ahora también en vivo o en directo por Campo y Ciudad La radio, diría yo, de, ni más ni menos que de la ciudad de Villa Guay También tenemos Radio Municipal de Maciá, que es Maciá Entre Ríos Los dos de provincia de Entre Ríos para aquel despistado Así que bueno, nada Comentarles que estamos saliendo en vivo o en directo por estas radios Así que agradecer sin lugar a dudas a quienes hacen posible esto A los amigos de Radio Ciudad, Campo y Ciudad, perdón Radio Campo y Ciudad y la gente de Radio Municipal de Maciá Algunos saluditos ya de temprano el amigo Tucho Muniz Nos estamos levantando porque ayer estuvimos todo el día en la feria Parado, caminando, laburando fuerte Están en la feria de Caminos de Sabores Hoy vamos a estar hablando con Jerónimo alrededor de las 9 Así que le mandamos un abrazo grande y también Unos saluditos que llegaron de temprano Bueno, Jorge Basave nos ponía Buongiorno, Leandro, todo listo por aquí Mucha agua acumulada por la dona de Mar del Plata De Canal 5 hasta hacia la fin Todo está de bote a bote Muy encharcado, eh Buen programa, veremos que nos regala Hoy en Chino Medina Bueno, veremos también que nos regala Porque no sabemos hasta que lo escuchamos Bueno, algunas de las noticias de la mañana España, diputación difunde la apicultura dentro de su actividad dirigida a la familia almerienses España Lucha contra la velupina costó 500 euros a cada uno de los 5.000 apicultores gallegos España, curso de apicultores y idea de alternativa para una vida saludable España, miel viajera de Mallorca Cuba, producir miel todo el año a propósito de los espirituanos Esto se refiere a los apicultores de la provincia de San Espíritus Que hay allá por Cuba México, Secretaría de Agricultura impulsa a la agricultura con la entrega de núcleos de 10.000 abejas México, apicultores buscan recuperar título de tierra de la jalea real para Tuncas, Yucatán Chile, apicultores de LECI fortalecen alianza con el municipio en pos de turismo y la educación Chile, evalúan proyectos de denominación de origen de la miel de la región de Coquimbo Universidad de Chile Firma convenio para cuidar la salud de las abejas y apoyar la apicultura nacional Chile, Apimundia 20-23, espacio riesgo Además Tenemos en Paraguay dos eventos Ya les digo, esperenme, esperenme porque esto salió de último momento ayer Tenemos mañana, 9 de julio Se conmemora por primera vez en nuestro país, en Paraguay, el día del apicultor y meliponicultor paraguayo Instalado por resolución del MAC número 488 barra 23 para dar un merecido reconocimiento al trabajo realizado por los productores apícolas en todas las categorías y resaltando el importe de aporte que este trabajo aporta tanto a nivel económico como medioambiental La miel es un alimento saludable, nutritivo, confiable, con altos beneficios para la salud Su producción beneficia a todos los sectores productivos manteniendo la biodiversidad que son la base del éxito en la producción agrícola ganadera y forestal Y el 13 y 14 de julio, Congreso de Apicultura y Meliponicultura El Ministerio de Agricultura y Ganadera, conjuntamente con la Gobernación del Guairía La Municipalidad de Villarrica, con el apoyo de las organizaciones gremiales de criadores de abejas melíferas meliponinos nacionales, junto con la Confederación Paraguaya de Apicultura y la Asociación Paraguaya de Meliponicultura Organizan una edición más del Congreso Nacional de Apicultura y Meliponicultura que se realiza del 13 al 14 de julio en Villarrica, Guairía El encuentro será propicio para que los actores de la cadena de valor de miel de los sectores públicos y privados compartan experiencias y conocimientos sobre abejas El acceso es libre y gratuito Consulta sobre las inscripciones en la página del Viceministerio de Ganadería de Paraguay Ahí está el link para acceder a la inscripción Es dirigido a productores, estudiantes, profesionales o públicos general Esto va a ser en la sede de la Gobernación del Guaira 13 y 14 de julio, acceso libre y gratuito Primer Congreso, perdón Octavo Congreso de Apicultura y Séptimo Congreso de Meliponicultura Bueno, seguimos con la info Esto está fuera de guión pero seguimos informando Argentina, Pequeno Carabajo de la Colmena está en Frontera Norte Argentina, nuevo plan de profesionalización para apicultores argentinos Argentina, economía regional es un segmento productivo Que suma valor a la producción, genera empleo y consolida su posicionamiento en el mundo Me dice mi viejo, buen programa En Lobería 4 grados Sí, está fresco en todos lados Saludos a todos los apicultores de Lobería A mi pueblo natal, un abrazo grande San Juan, los beneficios de la miel Desde la mirada de productores y apicultores sanjuaninos La Rioja, mieles de balde de Pacheco Premiada a nivel provincial y nacional Azul, Tucho Muniz, una vida entre abejas y mieles Esto salió publicado en el portal de Página 12 El amigo Tucho Muniz con Jerónimo Muniz Comentaron gran parte de su experiencia en la apicultura A través de tantos años de trabajo Bueno Me había olvidado de algunas internacionales Sexto Congreso Nacional de Apicultura Y Primer Congreso Nacional de Meliponicultura Tarapoto Sauce Del 12 al 15 de Julio en Perú Recomendación de Nanum Mujeres Conectadas Chaco Nova Podcast Sobre el empoderamiento de las mujeres en el ámbito rural Edición número 18 Del Congreso Centroamericano y de Caribe Integración y Actualización Apicultura 3 y 4 de Agosto Panamá Bueno, lo del PEC que te veníamos diciendo Alerta Te podés contactar Avisa Senasa o notificaciones Arroba Senasa Congreso Internacional de Actualización Apicultura Hoy vamos a estar hablando 13, 14 y 12 13, 14 de Julio La semana que viene Congreso de Convenciones de Tlaxcala Tlaxcala Creo que es correctamente Después lo vamos a escuchar Porque le pedí que me dijera Cómo se pronunciaba Porque creo que durante todo el programa Lo pronuncié mal La segunda jornada Pícola en Colonia Valdense 11 y 12 de Agosto 2023 Lo organiza la Mesa Departamental de Colonia La charla 12 de Julio Del doctor Klaus Halfelder Mecanismos Molinares Que controlan La determinación De castas De abejas sociales Esto va a ser En el marco Del ciclo De conferencia En Guaminar Solatina Hoy se está desarrollando La segunda jornada Pícola Centro Chaqueña En el Centro Municipal Cultural Municipal A partir de las 9 Segunda jornada Pícola Centro Chaqueña A partir de las 9 Empezó ayer Empieza hoy Termina mañana Expo A Pícola Doblas 18 y 19 de Agosto Durante esta semana Se estuvo organizando La semana San Juanina De la Miel Ayer hubo ferias exposiciones Y hoy Hay intercambio De serie material A Pícola Escuela De Fruticultura Y Enología De 8 y media A 10 y media Capacitaciones técnicas En Apicultura Sala Auditorio De la Escuela De Fruticultura Y Enología De 10 y media A 12 Semana San Juanina Y el 4 Y el 5 de Agosto En Chaco La edición Número 27 Edición Gran Expo Apícola Jornadas De Apicultura Del Impenetrable Chaqueño 20, 23 4 y 5 de Agosto Predio de la Asociación De Apicultores De Juan J. Castelli Chaco Escribí por informes A Jornada Del Impenetrable Arroba Gemay Punto Com Y bueno Esas son todas Todas Las noticias Que hay En el mundo Bueno Saludamos A quienes Nos retransmiten En muchos lugares Del mundo Porque así Debe ser No sé si así Debe ser Pero bueno Agradecemos Que Que nos Retransmitan Y que podamos Estar Saliendo En distintos puntos Del país Y del mundo Saludar A Radio FM Sensación 74.5 De La Mamora Tarija Bolivia Saludar A Mundo Agropecuario Especial Eduardo Smith Entrás a la página De Mundo Agropecuario Ahí nomás Se llama Mundoagropecuario Punto Com Y ahí nomás Va a tener En la entrada Nomás Tenés Por debajo Ahí al costadito Los programas Y el primero que aparece En la media de tu radio Y ahí Clickeás Recordá La página De Mundo Agropecuario Que carga el programa Ahí en la página De Mundo Agropecuario Eduardo Smith Hace Ese Ese favor Así que le agradecemos Radio Tricahuas De Chile Otro lugar Donde nos Retransmiten www.radiotricahuas.cl Johnny Z El Radio Ecuador A nivel nacional Radio Oretap FM 88.9 www.retap.com.ar Radio Chacra Saludar a los viernes 19 a 20 Los sábados de 15 a 17 Los domingos de 15 y media A 17 y media www.revistachacra.com.ar Saludar a los amigos Radio Central Ferroviaria FM 107.7 Los miércoles de 15 a 17 La radio del campo Es la radio más federal del país Carlitos Muerta C Viernes de 7 a 9 Lunes de 19 a 21 Y martes de 13 a 15 horas Creo que hay horarios nuevos Pero después se los voy a pasar Porque no los tengo A ver Para Vamos Vamos a actualizar Porque si no Estás mandando cualquiera Es así No es así No es así No, no, no Si vas a mandar Mandala La información correcta Si no Callate la boca Se arreta el mismo Una cosa loca Creo que lo tengo por acá Aguantenme la mecha Señores Pero son los horarios nuevos De la radio más federal del país La radio del campo Acá creo que los tengo Si mal no recuerdo En algún momento van a aparecer Se me habían ido Sipa Gracias por la espera Radio Chacra Radio del campo Ahora va a abrir Mientras tanto voy diciendo Las otras radios Radio Central Ferroviaria FM 107.7 Los miércoles de 15 a 17 horas Radio Necochea Fotórica de Pérez Radio del Bosque Villa Gesell Radio Municipal Demasiado 87.9 www.radio.masea.gov.ar Y Radio Campo y Ciudad FM 104.5 Villa Guay Entre Ríos www.campoicuidad.com.ar Algunas de las radios Amigas que nos retransmiten También Estamos saliendo en vivo Bueno Diferido Digamos En todas las plataformas Miss Cloud Ebooks Spotify Apple Podcast Y Google Podcast Algunas de las cuestiones Bueno Decía La Radio del Campo Estamos los lunes A las 18 horas Y jueves A las 13 horas Y en Radio Chacra En Radio Chacra Seguimos con los mismos horarios Era simplemente La Radio del Campo Y recordá que Podés Entrar A la página De mundoagropecuario.com Y ahí vas a escuchar Este El programa De la Miela En Tu Radio Empiezan a llegar Los saludos De a poquito Como quien nos quiere la cosa Se va levantando La comunidad De la Miela En Tu Radio De a poquito De a poquito Bueno A ver Vamos a mandar saludos Buen día Buen día Leandro Mañana fresca En Córdoba A las 7 de la mañana La temperatura Es de 12 grados Humedad 70% Muy nublado Y es apacible El clima En Córdoba Estos días Un saludo A tu audiencia Y que tengas Un hermoso programa Fernando Esteban Desde Córdoba Nos manda saludos Jorge Basabes De temprano Nos mandaba saludos Todo listo A ver Lloviendo En Mar del Plata Buen programa Veremos que nos espera Con el chino Buen día Despiertos Pero aún En la cama Nos decía tempranito El amigo Este Ni más ni menos Que el amigo Tucho Muniz También saludar A Juan Cesario De Chivilcoy Salvador San Gregorio David Villar Mauro Sechi Laura Gienti García Mario Perdomo Fabián Elías Que más Jorge Cácer Atilio Roque Moreno Matías Buena Vista Roberto Valicenti Martín Cafferati A los amigos De Instagram Guadalupe Fernando Miola Que ahí nos manda saludos Zorro 7595 Zorra 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 El canal Iván Tomas Vidio Sosa Punto Argentina Hidromel Punto Blanco Saludo Eduardo De Lidia Santiago Carnevale Damián Smuruglia Federico Bruno Samuel Quisque Tercá Jamed Amel de Llamen Hidromel Yaman Yaman El amigo Jorge José Yaman Lucas Martínez Vido Zaldía Violeta Durruti los amigos de la miel de tu radio Diego Vera, Manolo Ruiz Trincado de San Juan, que está espectacular con el tema de la feria en San Juan, así que nos mandamos un abrazo grande a él también perfecto, bueno a la gente de Aera Azul Inta Proapi, el CIE, ProSAM Inta Cuenca del Salado Irna, la Universidad del Río Negro, la Universidad del Comahue abrazo grande a ellos, bueno en las noticias iniciales vamos a tener de todo abejas azules en Europa la UNAS participa en la Conferencia Nacional de Biodiversidad en Marsella, quieren salvar las abejas en Inglaterra cursos en España cuánto le cuesta luchar con la velupina en España el peor año de nuestra historia en España aprovechar el verano y nuevos conocimientos en cursos formativos en España la miel yemení en Yemen el apoyo a la apicultura en México el Congreso de Tlaxcalá vamos a estar hablando con Manuel Guzmán el organizador de este Congreso la edición número 29 del Congreso Internacional de Actualización Apícola de México Colombia Flor y Yamil florecen en el campo caldense en una experiencia de vida el ICA ayuda en Arauca a la protección de polinizadores Perú busca fortalecer la cadena productiva Chile, gran participación en la Comisión Nacional de Apicultura un chico de las flores está en Caminos y Sabores la economía regional se fortalece en Santa Fe la Semana San Juanina en Santiago las vacaciones de invierno en Río Negro y por supuesto la nota que le llena a Tucho Murillo en Página 12 que la vamos a estar compartiendo bueno Amelia Torpizano, cronista de Totamundo con el ingeniero agrónomo y ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de la República Oriental del Uruguay Fernando Matos Uruguay nos habla sobre las perspectivas del Ministerio del Congreso de la Granja del Departamento de Flores Uruguay en la entrevista a la mía de tu radio el médico veterinario Manuel Guzmán de Ambea México vamos a estar hablando de lo que es el Congreso Internacional de Actualización Apícola la elección número 29 en México en Tlaxcala entrevista a la mía de tu radio técnico apícola Víctor Rusa de Chaco Intapropi vamos a estar hablando de lo que fue la jornada de nutrición apícola la palabra apícola que elegimos para esta jornada manejo integrado de plagas MIP entrevista a la mía de tu radio técnico apícola Jerónimo Muniz de Mel del Parque Azul nos va a dar una crónica de lo que es Caminos y Sabores y nos va a compartir la mirada desde el lugar noticias finales y por supuesto la presentación del disco de Cansado sin más prólogos ni chachara ni nada de eso vamos a dar comienzo comienzo a este humilde programa no sin antes agradecer al señor que se encuentra en los cristales encargado de la presión técnica puesta en escena de este programa el señor Debes el señor Fabián Rosso a la DJ de las redes sociales diseñadora de comunicación visual de este programa Virginia Cavalaro a la cronista estrella de este programa la cronista Totamundo de Montevideo Amélia Torpizano la cronista La Voz de las Abejas Natalia Caneo la cronista de España Francis Adrián Saldivia la cronista de Nicaragua José González Ujeda y el cronista Doctor B médico veterinario Emilio Figgini al productor de este programa Mariano Chaparro a la co-conductora simbólica de este programa Lucy Lozano y por supuesto a los locutores estrella de este programa Pedro Ibáñez Belén Cardoso y Andrés Arias Chino Medina y si hablamos de Troesma ¿qué más? a ver ¿cómo se lo explico gente hermosa? lo dejo en compañía del melómano embajador de la música de la melo en tu radio el maestro de todos los maestros el Chino Medina que nos trae el disco de cada sábado para esta emisión de la Miene en tu Radio el gustazo de compartir el nuevo disco recientemente salido de Ben Harper este músico estadounidense negro de 50 y pico de años que hace con un disco de canciones con un tratamiento que para mi gusto es realmente particular y bueno que nos deja una colección de emblemáticas composiciones el disco se llama Mantener la línea de la sangre ese es el título del disco de Ben Harper bueno espero sepan disfrutar de estas bonitas canciones de este negro estadounidense salud somos miel del parque una familia de apicultores con más de 40 años de trayectoria en la apicultura producimos y fraccionamos miel multifloral de nuestras propias colmenas distribuidas en apiarios del centro de la provincia de Buenos Aires desde hace una década miel del parque fraccionada en la ciudad de Azul distribuimos nuestros productos a distintos puntos del país garantizando la máxima calidad que nuestras abejas nos ofrecen y un producto saludable consultas e informes al email pedirmiel arroba gmail punto com y a los teléfonos 2281 53 19 99 y 2281 66 79 69 todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com punto com punto ar la empresa Bairolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor la tienda apícola online de Bairolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio visitanos estamos a un clic de distancia en www.bairolati.com punto ar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted Hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayudanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o whatsapp al 54 9 11 3143 4964 o por mail a informes arrobasada punto org punto ar salió el guardián de la colmena de Leandro Frigoli publicado por editorial Avicinia en su primer libro de poesía el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza en azul librerías La Tienda El Faro Biblos y Serendipia en la mañana de sábado la miel en tu radio acompañando tus sentidos con mirada reflexiva y compromiso colectivo La miel en tu radio hace diferencia en el éter Panorama de noticias apícolas y otras hierbas Toda la noticia de apicultura en el ámbito local nacional e internacional internacionales Europa abejas azules los polinizadores solitarios que no producen miel en Australia habita la abeja ameguila cingulata una especie de abeja silvestre de color azul que desempeña un papel clave en la polinización y la producción agrícola del país estas curiosas abejas de color turquesa y negro son claves para la producción del 30% de los cultivos de Australia y ayudan a mantener el equilibrio ecológico del país estas abejas suelen medir entre 10 y 12 milímetros y viven en una media de 40 días además es fácil distinguir a los machos de las hembras ya que los primeros tienen 5 bandas azules de los segundos 4 Francia la UNAS participa actualmente en la conferencia nacional de biodiversidad en Marsella la UNAS del 5 pasado el 7 de julio participó en el departamento de Boche de la conferencia nacional sobre biodiversidad los informes están vinculados a la pérdida de biodiversidad el pasado mes el fondo mundial de la naturaleza indicó que el 69% de los animales vertebrados han desaparecido en los 50 años de existencia la agricultura entre la pesca intensiva la deforestación y el aumento de las temperaturas entre otros representan las principales amenazas en esta edición 2023 destacó la importancia de preservar y restaurar la biodiversidad marina la UNAS estuvo en el stand número 17 recibió al público presente y organizó como cada año los Ecomayor y Big War y en concurso Pueblos de Mier Inglaterra quieren salvar a las abejas concentrate en el hábitat no en las abejas melíferas ha habido una increíble oleada de apoyo a las abejas que motivó a la gente de todo el mundo a actuar crear jardines de polinizadores plantar hábitats en parques y granjas reducir el uso de pesticidas y hacer campañas a favor de prohibiciones de toda la ciudad para algunos un objetivo tangible ha sido conseguir una colmena de abejas en la superficie esto tiene sentido si las abejas están disminuyendo parecería que más abejas en más lugares ayudarían sin embargo cuando miramos más profundamente los esfuerzos por aumentar la cantidad de abejas melíferas en el paisaje puede estar haciendo más daño que bien en la sociedad CERCES creemos que nuestro trabajo que nuestro objetivo principal perdón debe ser reducir las amenazas que enfrentan todas las abejas es absolutamente cierto que las abejas melíferas no siempre dañan a las abejas nativas cuando los recursos son abundantes las abejas melíferas están presentes en bajas densidades y las colmenas están bien cuidadas los riesgos son menores sin embargo con un clima cambiante de una población humana en crecimiento estos lugares son cada vez más raros y la evidencia es clara de que las abejas melíferas pueden afectar a las abejas nativas la apicultura no es solamente conservación de abejas españa apicultores de liébana cantabria protegen sus colmenares para prevenir daños de oso el fondo para la protección de animales salvajes papas está desarrollando en la comarca de liébana unas jornadas prácticas con apicultores para prevenir daños de oso en colmenares se trata de la primera jornada de trabajo desarrollada por la ONG papas en el marco de una campaña que está llevando a cabo con apicultores de varias comarcas de león y cantabria en zonas de mayor presencia o cera hispania brañuelas acoge un curso gratuito de iniciación a la apicultura para mujeres rurales la asociación cuatro valles organiza un un curso gratuito de iniciación a la apicultura para mujeres rurales se celebrarán brañuelas en el municipio leones de villagatón los sábados 8 y 15 de julio y está impartido por esteban garcía de la empresa miel de braña la formación que forma parte de la estrategia del emprendimiento de la mujer rural de la junta castilla y león se va a impartir en el centro co-working de brañuelas en el horario de 10 a 14 todas las mujeres interesadas pueden participar e inscribirse ya de forma gratuita en el teléfono 987-5816-66 o en el teléfono 646-73-64-13 España ¿Cuánto cuesta le cuesta a un apicultor luchar contra la velupina? La velupina ataca a las colmenas pero también llega al bolsillo de los apicultores un estudio recientemente realizado por un equipo de investigadores de la cola politécnica superior del campus de Lugo ha analizado el coste de las medidas emprendidas contra la plaga tomando como base una encuesta efectuada entre 151 personas que se dedican a la apicultura en Galicia se ha llegado a la conclusión con datos del 2020 de que el coste medio anual está en unos 561 euros este resultado sin embargo admite muchos matices puesto que el coste varía notablemente según las provincias como ejemplo la mayor cantidad de medidas gastadas está en Pontebrera 1062 euros luego figura la Coruña con 600 euros después viene Ourense con 500 y aparece Lugo en último lugar con 400 euros España la apicultura andaluza al borde del abismo el peor año de nuestra historia los productores de miel afrontan una sequía que les hace temer por la vida de sus colmenas y que ya les ha cargado el 80% de pérdida y denuncian un fuerte descenso de los precios por la importación de falsas mieles en Sierra de Grasalema los apicultores saben como hacían los mayas hace milenios que si el mundo respira es en parte gracias a las abejas son ellas quienes recojan el polen de las flores y lo esparcen permitiendo que los árboles fuentes de vida se reproduzcan en síntesis la situación pinta más que mal reconoce José Luis Fernández apicultor profesional y presidente de la asociación de apicultores de Sierra de Cádiz sus ranchos y lo de los compañeros va a sus colmenas y la de los compañeros con la que habla diario ubicado en diferentes puntos de la Sierra de Grasalema han visto reducidas sus producciones en un 70% a consecuencia de la falta de precipitaciones España aprovechar este verano adquiriendo nuevos conocimientos aprovechar el verano con un curso de apicultura es una acción fascinante para aquellos interesados en la naturaleza y la producción de miel en cursos de apicultura durante el verano brindan a los participantes la oportunidad de adquirir conocimientos prácticos sobre el cuidado de las colmenas la gestión de abejas y la extracción de miel los estudiantes aprenderán sobre biología de las abejas las técnicas de gestión segura y sostenible de las colmenas así como las estrategias para mantener una población saludable de abejas y prevenir enfermedades además se les enseñará cómo cosechar y procesar la miel de forma adecuada chímen También Miel Yemení, un legado trascendental. La historia de la Miel Yemení se remonta a la antigüedad. Sus orígenes datan del siglo X a.C. y su calidad al calzado fama mundial. No sorprende, por tanto, encontrar un líquido dorado en prácticamente todos los hogares del país. La Miel ayuda a endulzar numerosos acontecimientos sociales y no solo es apreciada, por sus cualidades nutricionales y sociales, sino que también posee un valor medicinal para los yemeníes. Es lo primero que toman las mujeres después de dar a luz y es habitual tomar un poco de miel antes de visitar al médico. Pero la producción de miel yemení se encuentra ante enormes retos, además del daño ocasionado por la situación de conflicto que vive el país desde hace tiempo. Por los productores de miel como Zalín Aldilawi deben lidiar también con la impredecibilidad del clima. México, Secretaría de Agricultura impuye a la agricultura con la entrega de 10.000 abejas. La Secretaría de Agricultura de Desarrollo Rural de Hidalgo, a cargo de Napoleón González, reafirma un compromiso con el campo hidalguense al impulsar la apicultura con entrega de núcleos de 10.000 abejas y su abeja reina a cada uno de la especie europea apis merífera de la región norte de la entidad. De igual forma, se lleva a cabo la entrega de paquetes tecnológicos apícolas para el cuidado de incremento de la miel de abejas para las y los productores de los municipios de Huautla, Altapexo, Lolotla, Canali y Tlaxinol, ya que el cuidado de las abejas no solo beneficia a quienes las cuidan, sino también genera un impacto benéfico para el medio ambiente. México, apicultores buscan recuperar título de tierra de la jalea real para Tungas, en Yucatán, desde hace unas décadas hasta la actualidad en el municipio de Tungas, se distinguió por la gran producción de jalea real, pese a que la producción ha caído notablemente en la actualidad. Los pobladores aseguraron que poco han logrado para revertir esta situación, pero se espera y no pierden las esperanzas de que la situación cambie paulatinamente. México, Tlaxcala, será sede de la edición número 29 del Congreso Internacional de Actualización Apícola. El Gobierno de Estado, a través de la Secretaría de Impulso Agropecuario, en coordinación con la Asociación Nacional de Médicos Veterinarios Especialistas en Abeja, presentó la edición número 29 del Congreso Internacional de Actualización Apícola, con el lema Haciendo Historia en la Apicultura, que se realizará del 12 al 14 de julio en el Centro de Convenciones de Tlaxcala. El objetivo del Congreso es compartir avances y experiencias sobre polinización, biodiversidad, industrialización, cambio climático, sanidad y inocuidad, manejo integral de la colmena, la abeja y la función en la ecología y mercado de los productos apícolas. Colombia, Flori y Yamile florecen en el campo caldense. Las dos mujeres de origen rural se destacan por su capacidad emprendedora y deseo de convertir productos como el plátano y la miel en verdaderas industrias agropecuarias. Flor Edilia se dedica junto a su esposo Grardo a la Apicultura, también en el municipio de Fida de Elfia. Desde allí extrae la miel de las abejas meríferas, la comercializa en su extracción primaria y también en productos derivados. Transformamos este producto en elementos cométicos como labiales, jabones y crema. También procesamos algunos dulces o caramelos que tienen muchas propiedades benéficas. Así agregó para este medio Flor Edilia junto a su marido y esposo Grardo. Colombia, el ICA orientó a productores de Arauca sobre la protección a polinizadores con el fin de generar conciencia sobre la importancia de polinizadores y las metodologías para su protección desde las actividades agrícolas y pecuarias. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA realizó una jornada de comunicación en riesgo a productores de plátano, cacao y apicultores del municipio de Tame en Arauca. Es deber del ICA adoptar las medidas sanitarias y fitosanitarias que sean necesarias para hacer efectivo el control de la sanidad animal y vegetal en el país. Esto según lo establecido en la ley 2193 del pasado 6 de enero del 2022 por medio de la cual se crean mecanismos para el fomento y desarrollo de la apicultura. Acá el gran Fernando Esteban me dice Tlaxcala es una ciudad en México central conocida por su centro colonial. Tlaxcala es una palabra grave me dice. Bueno, gracias querido Fernando por ese dato. Perú busca fortalecer la cadena productiva de la apicultura en Ayacucho. La apicultura contribuye al desarrollo de la región y a la reducción de la desnutrición y anemia. El consejero César Rojas Alca se reunió con representantes de la Mesa Técnica Regional de Apicultura encabezado por Vicente Tugno Cailá Llúa con el objetivo de consolidar una iniciativa legislativa que declare interés y prioridad regional a la apicultura. Chile, Apimón de A2023 en Espacio Riesco. La edición número 48 del Congreso Internacional de Apimón de A2023 a desarrollarse en Santiago de Chile entre el 4 y el 8 de septiembre. El Congreso se llevará a cabo en el Espacio Riesco, un complejo ubicado hacia el norte de la ciudad. Organizan la Federación de Apimón de A2023. La Federación de la Red Apicola Nacional de Chile. Cualquier consulta o duda en la página Congreso Internacional de Apimón de A2023. Chile, gran participación. Se reunió la Comisión Nacional de Apicultura. La Comisión Nacional de Apicultura establecida por decreto ministerial número 54 del 2013 tiene un carácter asesor y su objetivo es proponer la formulación, elaboración e implementación de políticas para el desarrollo sustentable de la apicultura en Chile. Liderada por la Subsecretaría de Agricultura Ignacia Fernández y coordinada por la directora de Oficinas de Estudios Políticas Agrarias, ODEPA, Andrea García. En formato híbrido se reunió con la Comisión Nacional Apícola con claro liderazgo. La Subsecretaría Fernández señaló la importancia del sector agropecuario para la agricultura y reveló que esta reunión fue escuchar peticiones de los apicultores para unar criterios y así seguir fortaleciendo el trabajo conjunto. Nacionales, Argentina, alerta sanitario por el pequeño escarabajo de la colmena. Recordamos la importancia del monitoreo de las colmenas en la notificación obligatoria ante Senasa de ejemplares semejantes con el PEC. Desde el 2016 está presente en Brasil, actualmente se notificó su presencia en Paraguay, Bolivia, está cerca de Uruguay. En nuestro país no existe un reporte de presencia del PEC, pero se considera necesario anticiparse, por eso que la consigna de estar atento, buscarlo y notificar su hallazgo inmediato a notificaciones arroba senasa.gov.ar o simplemente te bajás la app al celular, avisa al Senasa y ahí también podés notificar. Buenos Aires, una joven de 26 años creó una marca de miel orgánico y participó para por primera vez en Caminos y Sabores. María Florencia del Gener, es apicultura en un campo de las flores que es libre de uso de fitosanitarios. Hace dos años comenzó este emprendimiento con el que pretende difundir un modelo de producción más sustentable. Se prepara para debutar en la Feria de Alimentos que se desarrolló su edición número 17, del 6 al 9 de julio, se está desarrollando hasta mañana, en el predio de la Rural de Palermo, Miel del Campo. Como se llama su marca con certificación orgánica, es elaborada integralmente en un establecimiento de la localidad bonaerense de Las Flores, que es libre del uso de fitosanitarios. Sus padres, propietarios del lugar, son ingenieros sostenistas y se dedican exclusivamente a la ganadería tradicional con el sistema pastoral. Santa Fe, una economía regional se fortalece en la provincia. El gobierno de Omar Perotti y el Senado se articulan acciones para seguir potenciando el desarrollo de la actividad. Actualmente, la provincia lidera la producción argentina de miel con 116 salas de extracción registradas y 2.000 productores. Se firmó un convenio entre dos instituciones para realizar inspecciones de forma conjunta en las salas de extracción y para la habilitación de nuevas salas de extracción de miel. Además, se suman capacitaciones de buenas prácticas apícoles y buenas prácticas de manufactura a más de 150 técnicos de la provincia. San Juan. Este es el cronograma completo de la Semana de la Miel. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria informó en la edición número 11 que comenzó el 4 de julio. El junio se extiende hasta el 8 de julio con ferias en la Petonal y Centro Cívico. Desde hace 11 años, el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico va a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria y la Dirección de Desarrollo Agrícola organiza la Semana de la Miel San Juanina y que en este año en particular se realizó desde el 5 hasta hoy con degustaciones, charlas y promoción de la miel. Río Negro, vacaciones de invierno, actividades gratuitas para niños en la UNOVA. La Secretaría de Extensión de la UNOVA informó que durante las vacaciones de invierno habrá actividades gratuitas para niños y niñas de 6 a 12 años. La Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Noroeste anunció actividades previstas para la vacación de invierno con propuesta diversa para niños de 6 a 12 años en la Escuela Secundaria de la Universidad y en el campo experimenta las magnolias. Todas esas actividades se van a desarrollar en la sede Jorge Miure 757 de Junín. También habrá propuestas de visita a la Granja Educativa de UNOVA los días 25, 26 y 27 de julio a partir de la 1 y media. Todas las actividades son gratuitas y con cupos limitados. Locales azul. Tucho Muniz, una vida entre abejas y mieles. Es un histórico productor apícola de la provincia de Buenos Aires. Su historia, los conocimientos y un lema que lo aleja de los agregados. Nuestra miel es miel. Actualmente con su hijo La Parz llevan a cabo todo el proceso apícola. En miel del parque crían las abejas reinas, mantienen 600 colmenas, extraen los panales, le quitan la cera y trasladan al extractor. Luego del reposo del producto, realizan el fraccionado y continúan con el agregado valor. Allí generan proporciones de 25, 250, 400, 500 gramos y un kilo, tanto en envase de vidrio como plástico. Hacen miel pura y cremosa, fabrican hidromiel, vinagre de miel y miel con maní. Dice Tucho, el galpón es mi lugar, la apicultura es todo. Ir al campo es pelear y desafiar a la naturaleza constantemente para que tu colmena te produzca. Estas son palabras que tiene esta entrevista hermosa que le hicieron a Tucho Muniz en el portal Página 12. Bueno, eso fue todo. Estas fueron las noticias en La Miel en tu Radio por La Eco 92.5 Somos Miel del Parque, una familia de apicultores con más de 40 años de trayectoria en la apicultura. producimos y fraccionamos miel multifloral de nuestras propias colmenas distribuidas en apiarios del centro de la provincia de Buenos Aires. Desde hace una década, miel del parque fraccionada en la ciudad de Azul. Distribuimos nuestros productos a distintos puntos del país, garantizando la máxima calidad que nuestras abejas nos ofrecen y un producto saludable. Consultas e informes al email pedirmiel.gmail.com y a los teléfonos 2281-5353-1999 y 2281-6679-69. Todo lo que tenés que saber, a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar La empresa Bayrolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor. La tienda apícola online de Bayrolati Donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario. En 72 horas entregamos el producto en tu domicilio. Visítanos, estamos a un clic de distancia en www.bayrolati.com.ar El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor, regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Estimado apicultor, usted puede integrarse a nuestra cadena de valor. Envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales. Tenemos muy buenas noticias para usted. Hace más de 80 años, los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores, intentando buscar soluciones a los problemas del sector, capacitándonos, representándonos y difundiendo nuestra actividad, tanto en la Argentina como en el mundo. Sada siempre estuvo ahí, y hoy Sada te necesita más que nunca. Ayúdanos a seguir escribiendo la historia. Si ya fuiste socio, volvé. Si nunca fuiste socio, sumate. Necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico. Por menos de 2 kilos de miel por mes, vos nos ayudas a continuar la historia. Súmate ahora por teléfono o WhatsApp al 549-11-3143-4964 o por mail a informes-arrobasada.org.ar Salió El guardián de la colmena, de Leandro Frígoli, publicado por Editorial Avicinia. En su primer libro de poesía, el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza. En azul, librerías La Tienda, El Faro, Biblos y Serendipia. No hay casi nada en este mundo que alguien no pueda hacer un poco peor para venderlo un poco más barato. Y la gente que solo se fija en el precio constituye el grupo de sus víctimas naturales. John Raskin, en La Miel, en tu radio. La mirada necesaria. Desde Montevideo al mundo, Amelia Tor, la cronista Trotamundos, nos comparte su mochila colmada de nuevas experiencias, voces y sonidos en La Miel, en tu radio. Así es, nuestra querida cronista Trotamundos. Voy a hacer una pequeña aclaración que vale la pena porque yo saqué la noticia, pero me olvidé de comentarlo. Es más, me olvidé de anotarlo en la noticia. Y yo tengo gente que no se le escapa una y eso me encanta. Ahí Fernando Esteban me decía, Ey, amigo, ¿qué tiene que ver? Me dice, lo de vacaciones de invierno en un Nova. Claro, yo puse la noticia, las vacaciones, los días y demás. Pero, ¿qué pasa? Me olvidé de poner parte de la noticia donde dice, granja educativa de un Nova. Esto salió en un portal, se llama InfoCielo. Y ahí está la parte apícola. Bueno, en la granja se pueden encontrar animales de granja como cabra, oveja, vaco, conejo, pato, gallina, huerta, todas las herramientas de trabajo, hipernaderos, siembra, calendario, apicultura, rol del apicultor, las abejas, las colmenas, los productos apícola, energía renovable, pantallas solares, molinos de viento, termas solares. No es la primera vez que se hace esto. Y, bueno, en la colmena van a observar colmenas, las colmenas de vidrio y aprender conocimientos básicos sobre la producción de miel, la polinización y su importancia para la humanidad. Años anteriores ha habido fotos con chiquillos, ahí con una buena concurrencia. Así que vamos a ver a quién podemos contactar de acá para hacer una nota, cerca de la fecha, porque es interesante. Ahí está. Las vacaciones de Innova tienen que ser incorporadas a la apicultura. Totalmente, totalmente. Es más, ¿sabe qué pienso, Fernando? Que esto... Perdón, que aproveche el espacio de la cronista Totamundo para hacer este diálogo con Fernando. Me parece que esto debería estar en todas las universidades del país. Mostrar en vacaciones de invierno, es para aplaudir y para felicitar la iniciativa. Mostrar a los niños, no solamente la apicultura, como hacen ellos, la granja, bueno, las energías renovables, todo, la verdad que es una noticia muy buena. Un capo, el Uru. Ah, no, esto anterior. Dice, ahí va. Angarro interese, dijo Ramón Coxa. No sé qué me quiso poner. Alfredo Chávez dice, buen día. Buen programa desde el sur de Santa Fe. Abrazos, mi hermano Leandro. No sé si nos estará escuchando este hombre, pero ahí le mandamos el saludo a don Alfredo Chávez, que debe un mate y cuántas cosas debe usted acá, Chávez. ¿Eh? No se queda mal con el operador. No, muy malo suyo, Chávez. Muy mal. Yo, que lo defiendo, que digo que el mate va a venir, que digo todo y usted me hace esto. Bueno, Fernando Müller, Javier González Tucumán, Tucho Muní, el gran Jorge Basave, entre otros algunos de los saludos. Y ahora le voy a mandar más de los saludos, porque tenemos saludos pa' Tutti Camion, diría un amigo, ¿no? Si encuentro, sobre todo, el coso de donde yo noté. A la amiga Guadalupe. ¿Eh? Guadalupe, me llegan noticias de la producción. A ver qué dice la producción. Ah, dice, en la Facultad de Ciencia de Montevideo hacen un día de paleontología donde escuelas visitan la facultad. Bueno, ¿pa' qué, pa' qué, pa' qué hablés, no? Acá empiezo a recibir palos de todos lados. Todo esto es culpa de Fernando Esteban, que está atento y me dice, ¿qué tiene que ver las vacaciones con la apicultura? Mira, mira el quilombo, ¿qué haces, Esteban? Abrazo, gordo, saludos a todos. Saludo a vos, Joaquín Moja nos está escuchando de Chacumú. Abrazo grande, me voy yo. Sí, amigo, te estoy escuchando. Y están saliendo mates ya en este preciso momento para Pod323, ¿eh? La radio de por aquí y por allá, ¿eh? Bueno. Antonio Favro y Marta Favro. Y Rodrigo Favro le mando un abrazo grande. Daniela Vena, Lucas Landi, Roberto Balicente, Yenzo Fernández, Patricio Crespo. Los amigos de España, que uno vive en República Dominicana. No sé, creo que es Sergio Márquez, que vive en República Dominicana. Francisco Carrer, Marina Músculo, Eduardo Elilio. Abrazo grande a la muchachada. Así que, bueno, saludo a Tutti Mundi. Gracias por estar del otro lado y, bueno, hacer el aguante. Y ahora vamos a compartir, digamos, ni más ni menos, el invitado que trae la cronista de todo el mundo, que es un pesuti, diríamos, ¿no? Un ministro, un peso pesado, diría el amigo, ¿eh? Se trajo material del... Bueno, vamos a ver qué dice el amigo, ¿viste? Pero ahí, de momento, es como que pinta algo lindo, ¿viste? Veremos, veremos si dice algo copado o no, este muchacho. Por lo pronto le digo que es ingeniero agrónomo, ministro del MEGAP. El MEGAP es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de la República Oriental del Uruguay. Estoy hablando de Fernando Matos. Nos va a hablar sobre las perspectivas del ministerio en el Congreso de la Granja, en el Departamento de Flores de Uruguay. Así que lo dejo en compañía de nuestra querida cronista de Totamundo de Montevideo, Almundo Amelia Torpizano, que nos trae el testimonio del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y ingeniero agrónomo, Fernando Matos. Para el programa La Mier en tu radio, hoy nos encontramos en Flores, en el Congreso de la Granja, con el ministro de Ganadería y Agricultura, Fernando Matos, y le vamos a preguntar cuáles son las perspectivas de la granja y qué se trató en el Congreso hoy y cómo fueron las posiciones que presentaron todos los sectores que concurrieron. Bueno, fue una gran convocatoria, casi 300 asistentes aquí en Trinidad, en el Teatro Artigas, una hermosa instalación que nos facilitó la Intendencia de Flores, y una convocatoria, diríamos que multitudinaria, como pocas veces se ha visto en la granja, y con delegaciones de varios departamentos, más de 10 departamentos o 12 departamentos representados, algunos de ellos que tampoco son expresivos en el aspecto de la producción granjera, pero que tienen algunos puntos importantes de producciones y de productores también, y por lo tanto, creo que esto era una necesidad de llevar adelante para hacer una discusión amplia, democrática, republicana, en un tono de civilización o de civilidad muy elevado, donde con total corrección todo el mundo que quiso manifestarse ha hecho uso de la palabra y ha manifestado su propia posición e idea con total libertad. Y esto me parece que es lo que más enaltece y una exposición que por mayoría fue leído en una declaración final, por la que se declara que en estas circunstancias climáticas de emergencia que ya viene siendo declarada en los últimos 11 meses, donde venimos hace casi 3 años de emergencia en emergencia, se entiende que no es oportuno en este momento hacer el traspaso de la dirección de la granja para lo que sería el Instituto Nacional de la Granja, que es un instituto que está aprobado por la Ley de Urgente de Consideración, ya es ley y está vigente y está encomendado al Ministerio de Ganadería a proponerlo, diagramarlo e instalarlo. En definitiva, entendemos que esta no es la mejor oportunidad o, mejor dicho, entendió la Asamblea coincidiendo con la posición del Poder Ejecutivo de que no es lo más oportuno en este momento llevar adelante esta iniciativa considerando que los recursos que el aspecto operativo del Instituto son muy necesarios en este momento para apuntalar las unidades productivas que deben permanecer de pie y que es una de las consignas que tiene este Poder Ejecutivo ante las inclemencias climáticas y el déficit hídrico que ha impactado fuertemente a todo el sector productivo. Por lo tanto, nos vamos reconfortados de esta reunión. Creo que se llegó a un consenso prácticamente más allá de alguna opinión discrepante que con plena libertad se pudo manifestar, pero en una abrumadora mayoría la asistencia se expresó en la coincidencia de que el Instituto de la Granja que ya está vigente deberá ser efectivizado más adelante en el futuro una vez que se superen estas inclemencias climáticas que son tan impactantes para el sector productor donde no debemos distraer ni tiempo ni recursos a efectos de poder sostener el sistema productivo y reiteramos que ningún productor tenga que dejar su actividad. Todos los productores han sido asistidos a través de la Dirección de la Granja con recursos en esta emergencia. Es un aspecto que nosotros como productores en el caso de nosotros apícolas no lo habíamos visto en otras épocas, en otros años. ¿Cómo ve esta situación y el apoyo general que está haciendo el Ministerio a través de Digera para estos sectores que están en crisis como en el caso de nosotros los productores apícolas? Bueno, el sector apícola es uno más de los que está impactado pero en este caso con una combinación además de que ha tenido una circunstancia de precios en caída muy importante. Tiene un triple factor. Uno es la muy baja producción de la última estación importante, primavera-verano, otoño diríamos también porque todo vino seco. No solo que ha habido una muy escasa producción de las colmenas pero al mismo tiempo coincidente con esto una circunstancia de mercado donde el valor de la miel ha caído por debajo de la mitad del valor que se ha comercializado el año pasado. Entonces, si tenemos la mitad de la producción o menos de la mitad y tenemos o un tercio de la producción en relación a la safra anterior, tenemos la mitad del precio realmente, los ingresos para el productor apícola son absolutamente menguados y además tiene que enfrentar la necesidad de disponer de recursos para alimentar las colmenas durante el invierno en función de que no tienen la necesaria nutrición para mantenerse activas y con vida. Entonces, todo esto genera una necesidad de apoyo de parte de las autoridades oficiales para canalizar créditos a tasa cero que estamos canalizando para lo que entienda el apicultor que tenga que hacer a libre disponibilidad y de esta manera poder enfrentar una situación para poder llegar a una próxima estación que sería la primavera con la mejor condición sanitaria y nutricional de la colmena para que aprovechar de la mejor manera esta estación para poder ingresar en un rumbo de recuperación. Ministro de Ganadería y Agricultura Fernando Matos agradecemos sus palabras para el programa La Miel en tu Radio. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de contactarnos. Bajo la lupa de Amelia Tor la cronista Trotamundos Somos Miel del Parque una familia de apicultores con más de 40 años de trayectoria en la apicultura producimos producimos y fraccionamos miel multifloral de nuestras propias colmenas distribuidas en apiarios del centro de la provincia de Buenos Aires desde hace una década miel del parque fraccionada en la ciudad de Azul distribuimos nuestros productos a distintos puntos del país garantizando la máxima calidad que nuestras abejas nos ofrecen y un producto saludable consultas e informes al email pedirmiel arroba gmail punto com y a los teléfonos 2281 53 19 99 y 2281 66 79 69 todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar la empresa Bayrolati Sociedad Anónima tiene 40 años de experiencia y está al servicio del apicultor la tienda apícola online de Bayrolati donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu trabajo diario en el apiario en 72 horas entregamos el producto en tu domicilio visitanos estamos a un clic de distancia en www.bayrolati.com.ar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted hace más de 80 años los apicultores argentinos creamos una entidad civil y sin fines de lucro que trabaje por y para los apicultores intentando buscar soluciones a los problemas del sector capacitándonos representándonos y difundiendo nuestra actividad tanto en la Argentina como en el mundo Sada siempre estuvo ahí y hoy Sada te necesita más que nunca ayúdanos a seguir escribiendo la historia si ya fuiste socio volvé si nunca fuiste socio sumate necesitamos de tu participación y de tu apoyo económico por menos de 2 kilos de miel por mes vos nos ayudas a continuar la historia sumate ahora por teléfono o whatsapp al 549-11-3143-4964 o por mail a informes arrobasada punto org punto ar si la abeja desapareciera de la superficie del globo al hombre solo le quedarían 4 años de vida sin abejas no hay polinización ni hierba ni animales ni hombres Albert Einstein en La Miel en tu radio ¿Qué mejor que los protagonistas te cuentan la historia apícola las personas más relevantes de la apicultura en la entrevista de La Miel en tu radio Bueno continuamos con el programa de un verdadero gustazo recibirle los micrófonos de La Miel en tu radio está del otro lado el licenciado en la apicultura para el desarrollo licenciado en gestión ambiental agente de proyectos de cambio rural INTA Colonia Benítez estoy hablando de Víctor Rusa buen día Víctor ¿Cómo estás? Un gustazo Buen día Leandro ¿Cómo estás? Un gusto La verdad contento de tenerte por acá allá hacia fines de junio tuviste la suerte de hacer la jornada de nutrición apícola contanos ¿Cómo lo pensaste? ¿Cuál fue el objetivo? Vos vivías haciendo muchas jornadas a lo largo del año pero bueno ¿Cuál era el objetivo en particular de esta jornada y cómo se dio todo ese marco? Bueno Leandro bueno primero que nada saludar a la audiencia que escucha el programa como siempre y bueno también saludarte a vos ¿no es cierto? por esta entrevista y este espacio y bueno comentarte un poco la jornada de nutrición apícola primer componente importante que tuvo fue enmarcada en el día del apicultor ¿sí? o sea tanto el equipo técnico de Colonia Benítez como varios apicultores la idea que ellos tenían era poder este conmemorar el día del apicultor trabajando y haciendo una jornada de estas características y el tema elegido fue un tema que salió de los grupos de cambio rural de la zona tenemos tres grupos de cambio rural en el INTA de Colonia Benítez y el tema de nutrición de la colmena es un tema bastante importante que los apicultores quieren profundizar y entonces digamos ese fue el objetivo principal poder capacitarse en lo que es la parte de nutrición de la colmena y en ese sentido pudimos contactarnos con el médico veterinario Joaquín Moja quien fue el que disertó la charla con muy buena muy buena una muy buena charla que a los apicultores les sirvió un montón pero no fue una charla común digamos sino que tuvo una característica importante que fue una parte presencial y una parte virtual que te quiero comentar con esto Leandro o sea los apicultores también que vienen desarrollando el plan de profesionalización en la zona también querían profundizar en este tema así que por lo cual se invitó a los apicultores del plan de profesionalización a los grupos de cambio rural y a otros apicultores que están haciendo los cursos de iniciación en apicultura así que fue una convocatoria muy interesante en la cual tuvimos aproximadamente entre 60 y 70 participantes en salón que fueron que realizaron la parte teórica digamos y por otro lado también en la parte virtual aproximadamente 60 65 apicultores de diferentes lugares del país que acompañaron la jornada así que bueno para nosotros esto es algo algo novedoso la forma de trabajar que nos fue quedando desde la pandemia digamos y que se fue haciendo interesante esta forma de compartir así que bueno ese fue el contexto más o menos en el cual se hizo la jornada digamos sí sí decime no no te decía que es el contexto en el cual se realizó la jornada una parte virtual de hecho Joaquín que se predispuso para poder dar esta jornada él estaba en Uruguay fíjate que él estaba en Uruguay nosotros estábamos en Colonia Verite en una garita Belén y los apicultores de diferentes partes del país pudieron compartir esta jornada a través de lo que es la parte virtual mientras tanto nosotros estábamos en un salón con los tres grupos de cambio rural los productores del plan de profesionalización y otros apicultores de la zona eso te quería consultar saliendo un poco de la jornada y haciendo un paréntesis me voy a tirar a la pileta porque la verdad no sé qué es esto pero hay un amigo que te quiere saludar Joaquín está escuchando pero hay otro amigo que te quiere saludar y espero que sea algo que se pueda escuchar bueno quería saludarle a todo tu audiencia y especial al señor Vitor Rusa pero que puchas buen día señor Leo Frioli Leo quería saludarle a todo tu audiencia y especial al señor Vitor Rusa pero que puchas que cuanta que le traigo que el señor que tiene más propiedad que el polen parece este no sé si usted conoce esta vocecita el amigo bueno buen día muchas gracias Ramón Coxa que le mando un saludito ahí en 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 bien paisano ¿no? ahí en los en los pagos de Gualeguachú y te quería consultar ¿cuántos grupos saliendo un poco de la jornada porque vos mencionaste la práctica de profesionalizante y los grupos de cambio rural ¿con cuántos grupos están trabajando? ¿cuántos productores están laburando ahí en Colonia Benítez y cerca de Colonia Benítez? bueno primero saludos al compañero Ramón gracias por el saludo y por haber participado bueno mira Joaquín juntamente con Joaquín te iba a decir que fue el que el que dio la charla en este en esta ocasión los grupos convocados de de cambio rural que son de Colonia Benítez que pertenecen a la zona de Colonia Benítez en esta oportunidad son tres tres grupos de aproximadamente ocho nueve integrantes por cada uno de los grupos ¿sí? que ya vienen trabajando hace un año un año y medio digamos cada uno de ellos y bueno en este también es muy importante remarcar el trabajo que hace el promotor asesor con estos con estos grupos digamos desde el acompañamiento del programa cambio rural en este sentido también ustedes lo conocen y es muy conocido el promotor Daniel Coduti que es el que trabaja en nuestra experimental asesorando a los grupos si si Daniel Daniel Coduti es un gran referente también de la región como como vos y y y sabía que había participado pero en esta ocasión me me porque a Daniel lo he entrevistado muchas veces bueno vamos a hablar con Víctor que por ahí no tenemos por ahí la suerte de hablar tan tan seguido y además creo que también nobleza obliga de alguna manera que se hacía en tu territorio y en tu lugar estaba bueno que lo que lo compartas y tenés pensado de cara al futuro inmediato más adelante hacer algún otro tipo de jornada en el marco de las prácticas profesionalizantes o no sí bueno justamente eso a eso me iba a referir digamos lo que es cambio rural tenemos los tres grupos apícola que Daniel es el asesor técnico y por otro lado vamos haciendo una vez al año un curso de operario un apicultor un curso de iniciación apícola con el cual estamos teniendo una muy buena convocatoria por parte de la gente de la zona así que hoy estamos trabajando aproximadamente con 60 75 apicultores que están firmes trabajando trabajando y capacitándose arrancando con con la apicultura con con muy pocas fulmenas pero que participan en todas las jornadas y charlas que se hacen desde el INTA así que el año pasado te comento el año pasado tuvimos cinco encuentros para el plan de profesionalización trabajando junto con con Cecilia con Enrique y con todo el equipo digamos de Proapi así que este año ya vamos por la segunda capacitación así que vamos a acompañar un poco el calendario apícola el calendario productivo así que lo que nos queda en el resto del año seguramente estaríamos haciendo otras dos jornadas con posibilidad de una tercera espectacular bueno tenernos al tanto que vamos a salir si podemos en el mismo día de la jornada o posterior pero nos interesa saber lo que están armando por allá alguna otra cosita que quieras agregar Víctor para ir redondeando bueno en esta jornada también tuvimos la posibilidad de contar con la participación de la Universidad Nacional del Nordeste con el equipo que lidera la doctora Cristina Salgado y Sandra Sobrado en el cual pudimos eso era otra parte muy muy interesante que se dio en la charla que ellas pudieron exponer pudieron disertar y contar a la audiencia a todos los apicultores en lo que se viene trabajando porque fíjate que para tratar el tema de nutrición de la comena lo que primero necesitamos es tener bien aceitado el tema de la curva de floración que es una herramienta importantísima y como nosotros tenemos una unidad demostrativa en la zona que justamente nuestro promotor asesor Daniel Coduti es el que coordina la unidad demostrativa en la zona tenemos datos registrados digamos en planilla de los últimos 7 8 años entonces la curva de floración se fue diseñando con la colaboración y los estudios que se vienen realizando a campo de la floración y eso lo hacemos de manera articulada con proyectos por ejemplo que se llaman un en el medio que se lo trabaja de manera articulada con la universidad del nordeste a través de la dirección y coordinación de la doctora Cristina Salgado entonces lo que primero se hizo ese día fue contar el contexto productivo de cómo se viene trabajando en los últimos 7 años con los datos tomados en la unidad demostrativa y eso fue como el insumo que tuvo Joaquín digamos la hicimos fácil para Joaquín porque ya nos habíamos reunido varias veces con él y él profundizaba nosotros para la charla necesitamos tener la curva de floración necesitamos tener datos y bueno todo eso nosotros pudimos darle a él como insumo para que la charla sea más interesante digamos así que bueno este trabajo articulado que se hace en la zona con la UNE es muy interesante para el territorio ya que con eso pudimos tener datos botánicos datos de las especies que predominan en la zona se pudieron mostrar los estudios que se vienen haciendo en lo que es respecto a la unidad demostrativa así que bueno Leandro esto fue muy interesante porque no fue una charla digamos superficial o una charla para iniciantes sino con una charla con mucho contenido una parte de lo que se viene trabajando hace bastante tiempo con muchos datos técnicos digamos y bueno yo creo que eso es lo que más le interesó a la audiencia a los productores en ese día porque como que se fue encadenando todo lo que se viene haciendo más lo que Joaquín pudo pudo tocar como tema de nutrición que por ahí nosotros todavía no lo tenemos muy aceitado y bueno y posterior a la jornada o sea nosotros esta es la propuesta que pudimos elaborar que pudimos trabajarla para los apicultores para esta jornada y bueno la verdad que fue muy interesante porque cuando terminamos la parte a la tarde se fue a visitar la unidad demostrativa y poder se pudiera mirar todos los conceptos que Joaquín fue diciendo en la jornada y cuando fuimos a la unidad demostrativa y terminamos la jornada digamos de esa manera la gente quedó muy contenta muy conforme digamos con la con la forma de hacer la jornada digamos así que la verdad que nosotros como equipo técnico quedamos muy contentos y la gente también a la gente también le interesó pudimos presentar una encuesta donde ellos manifiestan también cuáles son cuáles son otros temas que quieren tocar así que a nosotros como equipo nos queda evaluar un poquito y seguir armando esta secuencia de jornadas de campo siempre con una parte de teoría y siempre con la parte práctica de poder ir a ver lo que se dice en la teoría en el apiario ahí va ahí va bueno Víctor la verdad un verdadero gustazo de siete te están escuchando de Chascomú de Salaillo desde Nueva Zelanda Pehuajó Gualeguaychú ahí están firmes los oyentes de la mente de tu radio y agradecerte este contacto y agradecerte digamos esta conversa no va a ser ni la primera ni la última y vamos a estar en sintonía así que nada agradecerte y te mando un abrazo grande bueno Leandro otro abrazo para vos gracias por la entrevista por el espacio para poder contar lo que venimos desarrollando en la zona y otro saludo muy especial para todos los integrantes de esta audiencia tan interesante que tiene el programa gracias abrazo grande chau chau la palabra del protagonista en la entrevista la miel en tu radio alfa apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sala de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle erizando de la torre 950 en tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com punto ar o a nuestro facebook alfa apicultura alfa apicultura todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com punto com punto ar apilab cuenta con una planta industrial renovada con el emiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8117 o en nuestras redes sociales apilab es sinónimo de calidad y confianza todos los sábados se realiza la feria de microemprendedores del productor al consumidor paseo de compras cervantes impulsado por la asociación civil cervantes la municipalidad de azul y el programa pro huerta inta a er azul en el marco de la economía social y solidaria la feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y san martín en horario de 9 a 13 30 horas citadini indumentaria apícola desde 1989 citadini es marca de innovación en la indumentaria apícola les brindamos a los apicultores prendas cómodas y seguras para su trabajo diario todos nuestros productos son confeccionados con tela de algodón y materiales accesorios de calidad seguimos creciendo y trabajando para ofrecerle a nuestros clientes más y mejores productos consulta e informes con nuestros distribuidores en todo el país espacio apícola la revista de apicultura de altura del centro del país con información técnica y comercial hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes para el productor apícola y su producción de miel la vinculación de la apicultura con otras producciones y claro el ambiente espacio apícola una revista para leer y coleccionar disponible en formato papel para toda la argentina y en formato digital para toda hispanoamérica pedirá al whatsapp 54 9 351 459 7264 o visitá www.apicultura.com.ar o espacioapícola arroba gmail punto com salió el guardián de la colmena de leandro frígoli publicado por editorial avicinia en su primer libro de poesía el autor intenta profundizar con un dejo de filosofía acerca del diario vivir en la naturaleza en azul librerías la tienda el faro biblos y serendipia que es el desarrollo local el desarrollo local se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas de una comunidad barrio o ciudad se consideran potencialidades endógenas de cada territorio factores económicos y no económicos entre estos últimos los recursos sociales culturales históricos institucionales paisajísticos etc todos factores también decisivos en el proceso de desarrollo económico local que mejor que los protagonistas te cuenten la historia apícola las personas más relevantes de la apicultura en la entrevista de la miel en tu radio continuamos con el programa y es un verdadero gustazo recibir en los micrófonos de la miel en tu radio por primera vez a Manuel Andrés Guzmán es médico veterinario soctecnista licenciado en la universidad autónoma de aguas calientes allá por 1990 diplomado en la administración pública de la UNAM diplomado en la apicultura orgánica del colegio de la frontera sur de Chiapas en 2005 y es quien organiza la edición número 29 del congreso internacional de actualización apícola en Tlaxcalá así que agradecer a Emilio Ficcini que me hizo el contacto contigo Manuel y bueno bienvenido a la miel en tu radio por primera vez te saludo desde acá mi nombre es Leandro Frigoli un gustazo tenerte por acá buen día ¿cómo estás? Muy bien gracias Leandro muy agradecido por la entrevista y por la difusión que le están dando al congreso estamos a la orden Ahí va Contale para el público de Argentina de Latinoamérica porque este congreso es un congreso internacional que tiene una lógica permitime que te lo plantea así no sé si fue pensado así tiene una lógica muy similar a lo que es el congreso de Apimondia cada cuatro años Contale cómo se organizan cómo es porque me parece muy interesante ese dato Ok A mí me gustaría primero antes que nada comentarles algo sobre la organización sobre la organización que hace este evento es la Asociación Nacional de Médicos Veterinarios Especialistas en Abejas es Asociación Civil es la asociación que es la encargada de realizar cada año el congreso dentro de sus objetivos es el promover las nuevas tecnologías las innovaciones tecnológicas que van saliendo día con día y una de las maneras de difundir la encontramos en la realización de congresos anuales en estos congresos anuales pues se hacen conferencias se emite una convocatoria convocatoria para 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 exponer trabajos tenemos una comisión una comisión científico-técnica formada por este miembros de la AMBEA que tienen grado de doctor y maestros en ciencias el que menos este que son los encargados de de recibir y revisar cada uno de los trabajos y evaluar los trabajos para para hacer el filtro y decir este va este no va de acuerdo al al tema que se trate ¿no? este nosotros nos fundamos la asociación se fundó en 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 1993 en febrero de 1993 nos afiliamos a la Federación de Asociaciones y Colegios de Médicos Veterinarios aquí en México y desde 1993 venimos haciendo congresos ahora es el 29 de congresos y nuestro 30 aniversario este no solamente está conformada la asociación por Médicos Veterinarios también está conformada la asociación por ingenieros agrónomos por biólogos que son nuestros socios le llamamos nosotros socios honorarios y son los que nos apoyan y los que nos dan esa diversificación en la en la mirada hacia hacia la labor apícola que nosotros este tratamos de de llevar ¿no? este esto es lo que es la AMBEA ahorita somos 40 dime no 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 continúa continúa te decía que correcto ok entonces este el congreso está formado este por por las conferencias que son se escogen se escogen y se invitan a este a expertos en el tema este ya sean nacionales o extranjeros hemos tenido ponentes israelitas este estadounidenses este brasileños argentinos chilenos hemos tenido una gran variedad ¿no? ahorita uno de los compromisos que tenemos por hacer es es tener un directorio un directorio de 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 investigadores a nivel internacional este para poder tener un un abanico de posibilidades y obviamente invitarlos ¿no? invitarlos a que participen en este congreso este también este bueno el congreso se compone de lo que son las ponencias ponencias magistrales normalmente en este congreso va a haber en este congreso 29 va a haber este seis ponencias magistrales viene el doctor el doctor Johan Bambin este hablando sobre sobre este va a tener dos conferencias magistrales y va a hablar sobre el tema de cambio climático este viene el el maestro José Cabrera para hablar un poco de 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 este apiterapia y este control de calidad en productos apiterapéuticos este también invitamos este a este a un a un paisano de ustedes este a Rodrigo Javier él viene a platicar sobre redes sociales pero esa es una plática esa no es conferencia magistral es una plática donde viene a cubrir el evento y viene a platicar este sobre sobre la cuestión de redes sociales y la apicultura y tenemos dos conferencistas nacionales uno que es el doctor este Felipe Reyes Carrillo que nos viene a hablar sobre apiterapia y este el doctor el maestro en ciencias es Jesús Guzmán San Martín que nos viene a hablar sobre comercialización de la miel ahí va qué raro que Ernesto Guzmán Novoa no no participa que es de bueno es de México pero está trabajando también a nivel internacional ha participado de otras emisiones creo ha participado ha participado arduamente inclusive este hace en Chihuahua hace dos años hace tres años un año antes de la pandemia él participó en Chihuahua sí recuerdo y este aquí para la emisión del congreso lo que hacemos es entrevistarnos con productores con la organización de productores la organización de productores nos da una lista de temas que quieren que se trate aquí en Tlaxcala es un estado pequeñito es uno de los estados más pequeños de la república mexicana entonces aquí se mueve mucho la cuestión de apiterapia entonces por eso es que este congreso va enfocado de la apiterapia el próximo año por ejemplo el próximo año este estamos estamos viendo la sede a lo mejor va a ser en Aguascalientes otro estado muy pequeño del centro de la república este donde el tema es distinto ahí este el tema es polinización más producción de reinas de material genético este y sobre todo la industrialización de productos de este de maquinaria y equipo Aguascalientes es grande por eso este porque tiene muchos fabricantes de equipo inoxidable y todo esto entonces es ahora sí que se hace un traje a la medida de los de los productores y el estado en el estado donde vamos este se dedican más a la polinización pues nos piden temas dedicados a la polinización y traemos gente o procuramos buscar gente este que sea experta en esta cuestión de la polinización si nos piden el tema para para la cuestión de cría de reinas pues tratamos de traer a los mejores este en cría de reinas y las cuestiones más innovadoras que tengan en cría de reinas ese es más o menos como nosotros escogemos a nuestros ponentes extranjeros que vienen a darle realce a este congreso ahí va ahí va la verdad que hay una gran expectativa esto va a ser el próximo fin de semana para déjame ver la fecha que se me escapó del 12 al 15 miércoles miércoles 12 miércoles 12 jueves 14 y termina miércoles 12 jueves 13 y viernes 14 de julio este es el es el evento ahí va además tuvo un concurso de miel en donde hubo ganadores de distintas de distintas provincias de Jalisco Nueva León Hidalgo Coahuila ¿Cómo se pronuncia? ¿Tlaxcala? ¿Es correcto como lo pronuncio? Es es Tlaxcala Tlaxcala muchas gracias porque sé que cambia por ejemplo es Oaxaca ese ya lo tengo incorporado Veracruz Chapa Tabasco Guanajuaco ¿Es así correcto? Es Guanajuato Guanajuato bueno perfecto hay algunos que son Guanajuato perfecto Hidalgo bueno distintos como provincia dentro de México que que han ganado dice el listado de participantes calculo que es el listado de ganadores ¿no? o de participantes totales no es de participantes totales este año tuvimos tuvimos 45 45 un poquito más de 45 muestras de miel de casi toda la república tuvimos inclusive de Baja California es lo más alejado sí tuvimos este participantes este dentro del congreso dentro del congreso están las conferencias está la expo apícola sí la expo apícola donde vienen los los que son los los industriales este de equipo maquinaria y equipo apícola vienen los comercializadores de equipo apícola este vienen los fabricantes de productos y subproductos de la colmena este vienen también laboratorios farmacéuticos vienen también este comercializadores de miel este en fin casi casi en este evento juntamos a a a todos los eslabones de la cadena producción consumo abejas miel todo 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 lo que quieras encontrar de abejas lo encuentras en la expo apícola ahí desde un dulcecito hasta la maquinaria más sofisticada vienen vienen normalmente son son este empresarios son empresas nacionales las que vienen no hemos tenido la fortuna de contar con alguna empresa este internacional pero pues que muchas tienen alcances internacionales no sé si conozcan a David Casas de Quinox es desconocida a nivel latinoamericano sí él viene él viene con ahorita tiene un consorcio consorcio apícola trae equinox ofertas aquí en méxico también este y bueno ese es lo que es la expo apícola también contamos con lo que ya platicamos el concurso de miel este la exposición de carteles ahora en esta en esta edición vamos a contar con con este una expo pictórica va a haber este cincuenta cincuenta cuadros de abejas de un este de un este de un pintor tlaxcalteca ahorita se me fue el nombre no recuerdo el nombre creo que me parece se llama José este se me fue el nombre ahorita y ahí apenas acabo de hablar con él para ponernos de acuerdo este él va a poner este una exposición de cuadros todo todo sobre abejas ahí va y el año que viene pues voy a presentar el guardián de la colmena es cada dos años perdón dentro de dos años voy a presentar el libro de poesía de abeja como no esto es cada año o sea que estás invitado para todo parece indicar que nos vamos a Aguascalientes todo parece indicar que nos vamos allá y estás cordialmente invitado si quieres seguimos comunicación y este y podemos ver ver este ver por porque como se llama porque así estás ahí digo este año este año tuvimos la fortuna de tenemos la fortuna de poder contar con este Rodrigo Javier ahí de Aplicar Sin Fronteras este entonces este para el próximo año igual y viene y viene este y vienen ustedes no la miel en la radio vienen aquí a hacer un un en vivo de como no como no si de una de una contá con eso contá con eso bueno la verdad Manuel este la mejor expectativa probablemente en sábado que viene te voy a pedir que me envíes por ahí un audio para ver cómo salió todo y le damos una continuidad pero no queríamos dejar pasar esto porque lo estamos difundiendo desde que comenzó el primer flyer felicitarte a vos y a toda la organización de AMBEA por lo que están haciendo y bueno nada a disposición para lo que necesiten si y el último de los bueno me faltó nada más decirles también hacemos cursos de capacitación cursos de capacitación de 8 horas es por la tarde de 4 de la tarde a 8 de la noche tenemos cursos de capacitación por ejemplo manejo integral de la colmena este principales enfermedades y control de las abejas melíferas curso de confitería este de cosmetología en confitería aprenden a hacer gomitas paletas caramelo este con miel miel y propóleos este cosmetología pues igual empiezan a hacer cremas este champús jabones en base a miel y propóleos también jalea real todo esto este eso es lo que tenemos ah también lo de propóleos tenemos este a la FES COAUTITLAN de la Universidad Nacional Autónoma de México este que viene a dar curso curso sobre 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 propóleos a Margarita Medina también que es muy experta en la cuestión de propóleos este y también viene a dar su curso de transformación de propóleos este y hablar de meliponinos este que es una experta en eso ¿no? ahora los que vienen a los visitantes que vienen ahora este a Tlaxcala este nos los vamos a llevar de paseo a que vayan a conocer una región de la Sierra de Puebla a ver este lo que era la apicultura tradicional de México los los escaptotrigona mexicana y los meliponinos que tienen ahí este les vamos a llevar a hacer un tour por allá a José Cabrera a Rodrigo y este y al doctor Johan a ver si quiere ir con nosotros perfecto perfecto va a estar muy bueno y este cordialmente invitados cordialmente invitados este al evento bueno desde ya muchísimas gracias y agradecerte Manuel por este contacto te mando un abrazo grande y seguimos seguimos este en línea desde ya muchísimas gracias por todo todo el evento se va a grabar y si gustas yo te mando yo te mando un extracto de la grabación te mando todo el 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 evento grabado y este a tu disposición dale perfecto genial bueno abrazo grande Manuel gracias igualmente Leandro hasta luego la palabra del protagonista en la entrevista la miel en tu radio alfa apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sal a extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizondo de la torre 950 en Tandil al teléfono al teléfono 0249 4454282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura.com.ar o a nuestro facebook alfa apicultura alfa apicultura todo lo que tenés que saber a toda hora y en cualquier lugar www.econoticias.com.ar Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el permiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8917 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza todos los sábados se realiza la feria de microemprendedores del productora y consumidor paseo de compras Cervantes impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta Inta AER Azul en el marco de la economía social y solidaria la feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas Citadini indumentaria apícola desde 1989 Citadini es marca de innovación en la indumentaria apícola les brindamos a los apicultores prendas cómodas y seguras para su trabajo diario todos nuestros productos son confeccionados con tela de algodón y materiales accesorios de calidad seguimos creciendo y trabajando para ofrecerle a nuestros clientes más y mejores productos consulta e informes con nuestros distribuidores en todo el país espacio apícola la revista de apicultura de altura del centro del país con información técnica y comercial hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes para el productor apícola y su producción de miel la vinculación de la apicultura con otras producciones y claro el ambiente espacio apícola una revista para leer y coleccionar disponible en formato papel para toda la argentina y en formato digital para toda hispanoamérica pedirá al whatsapp 54 9 351 459 72 64 o visitá www.apicultura.com.ar o espacio apícola arroba gmail.com yo soy hijo de los cafés de montevideo cafés como este el brasilero el más antiguo de todos cafés de los tiempos en que había tiempo para perder el tiempo en los cafés aprendí todo lo que sé fueron mi única universidad y aprendí lo más importante de todo lo que sé y es que para ser capaces de decir tenemos que ser antes que todo capaces de escuchar Eduardo Gareano en la miel en tu radio el alimento del ser es la palabra palabra la palabra deviene en pensamiento y en silencio la palabra auxilia la necesidad del saber es la siguiente cosa acá estamos vamos a prender la camioneta don Russo para irnos al campo del saber a la cosecha cultural de la Así estamos, nos vamos al campo Y en el campo escuchamos un concierto lírico De pájaros, de búhos, de vacas No sé lo que escuchamos Porque vamos para el campo, abrimos tranquera Y allá vamos hacia el saber que nos espera Y escuchamos de fondo todo eso lindo Podemos prender la radio de algún temita musical También podemos escuchar Pero mirá, mirá, mirá lo que es eso Dale gas, Rusito, dale gas ¿Viste cuando decían subir el volumen? Esa frase es leja, ¿no? Dale gas Mirá, mirá, mirá lo que es el paisaje Hermoso Mirá Por ahí aparece un bugo No, un bugo no Algo va a aparecer ahí Que nos va a despertar Ahí aparece de fondo la abeja Estamos llegando Vamos a prender el ahumador El velo De a poquito Nos vamos Vamos llegando al apiario Eh Y bueno Ahí lo tenés Ahí lo tenés Vos lo pedías Vos lo tenés Vamos prendiendo el ahumador Tomo el último mate Mirá, estoy prendiendo el ahumador Para entrar En el campo de saber Para abrir las colmenas Mirá Y ahí nos reciben ellas Y nos quedamos con el sonido de ellas Porque son las mejores Ahí Acompañándonos Mientras nos vamos Al campo de saber ¿Y qué Es la palabra apícola Del día de hoy? La palabra apícola Que elegí Es manejo Integrado De plagas Para la apicultura El manejo Integrado De plagas Me traje como varios libros Para ir picoteando ¿Vio? El manejo Integrado De plagas Para aquellos Que no saben O que es la primera Que lo ven Este Es el sistema Que emplea Máximos métodos De control Como el tiempo Los agentes De enfermedad Los depredadores Los parásitos Representa El método Ecológico Más completo Que se ha adoptado Para manejar Las variedades De plagas Que atacan Alimentos Producciones Viviendas Y bueno Y pone su acento Claro Está En las cuestiones Biológicas Se refiere Ni más ni menos A un enfoque Holístico Sostenible Que propone Estrategias Para el control De las colonias De abejas Y la producción De miel Es la combinación De diversas Estrategias Y prácticas Para prevenir Monitoriar Controlar De manera eficaz Minimizando Al mismo tiempo El uso De productos Químicos Sintéticos Además Dejamos ahí Porque tengo Varias cosas Como te decía El manejo Integrado Propone Lo dice El maestro Sin lugar a dudas El maestro Rufinengo Dice Propone Estrategias De control Que involucra La aplicación Racional Y coordinada De una combinación De medidas Biológicas Biotecnológicas Químicas De selección Genética De manera De reducir Al máximo La utilización De productos De síntesis Para mantener La población De la plaga En niveles Inferiores A los Umbrales Del daño Económico El umbral Del daño Económico Se evidencia Cuando El daño Que provoca Este agente Patógeno Afecta Económicamente A la empresa El MIT Comprende Un cambio De mentalidad Tendiente Al reemplazo De los métodos De control Tradicionales Mediante Los pesticidas De síntesis Por una serie De pautas De manejo Y sustancias Naturales La mayoría De los productores Apícola No llevan adelante Un MIT Para controlar Barroas Sería interesante Si no que Realizan tratamiento Uno o dos Pesticidas De síntesis Al año Aplicado De acuerdo A un esquema Rígido Y preestablecido En ese marco El desarrollo De nuevas estrategias De control Se hace Extremadamente Necesario Programas Del MIT Han sido Evaluados Por distintos Investigadores De diferentes Regiones Del mundo Con muy Pero muy Buenos Resultados Existen Ejemplos De estrategias Efectivas Dentro del Programa del MIT Para el Control De barroosis Eguaras Rufinengo 2006 Desarrollaron Un programa En el que Solo utilizaron Acalicidas Naturales Y Métodos Biotecnicos Y lograron Mantener La población De ácaros Por debajo De niveles Del daño Económico Algunas De las cuestiones Que tenés Que tener En cuenta A la hora De aplicar El MIT Abarroosis O por lo menos Algunas Recomendaciones Que dan Los muchachos Bueno Tratamientos Compatibles Adecuados Combinados Armónicamente Que se dan En el manejo Integrado Biológicos Biotecnológicos Físicos Mecánicos Químicos Estas son Las tácticas De control Los apoyos Organización De productores Gobierno Investigación Extensión Empresas Producción Comercialización Empresas De comercialización De medicamentos Bases Biología Y ecología De la plaga Dinámica Poblacional Monitoreos Umbrales De daño Económico Por lo tanto Hay cuatro acciones Fundamentales Que representan Al MIT Medidas Que reduzcan El crecimiento De las poblaciones De parásitos Monitoreo El control Necesario Tratamiento Con sustancias Ambientales Y toxicológicas Amigables Búsqueda De hospedadores Tolerante A los parásitos Estos son Algunas De las cuestiones Conocer El grado Avance Parasitosis Que grande El golza Que llega Con la factura De los ángeles Papurri Vamos arriba Impresionante Este muchacho La verdad Fuera de serie Determinar Cuando una colonia Necesita tratamiento O simplemente Verificar la eficacia De los tratamientos Aplicados Identificación Y monitoreo De plagas Prevención Control biológico Control Mecánico Y uso Selectivo De productos Químicos Algunas De las estrategias Que tenés Que usar De forma Combinada Para el MIP El MIP En apicultura Requiere De un seguimiento Contante De un enfoque Multidisciplinario Involucrando Apicultores Científicos Y otros Espectos En el tema El objetivo Es mantener La salud De las colonias De las abejas Y la producción Sostenible De la miel Minimizando Los impactos Negativos En la salud De la abeja La calidad De la miel Y el ambiente Eso fue la palabra apícola De hoy Manejo integrado De plagas MIP Con la firma De la palabra apícola Alfa Apicultura Asesoramiento técnico Sanidad Nutrición Insumos Acopio de miel Herramientas Servicio de sal A extracción Y fraccionado de miel Para consultas técnicas Y comerciales Personalmente En nuestra casa En calle Elizando De la torre 950 En Tandil Al teléfono 0249 4454 282 Al correo electrónico Info Arroba Alfa Apicultura Punto Com Puntuar O a nuestro Facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura Todo lo que tenés que saber A toda hora Y en cualquier lugar www.econoticias.com.com.ar Apilab cuenta con una planta industrial renovada Con el permiso de operar de manera responsable Garantizando la calidad de todos los productos veterinarios Y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales En el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial La satisfacción del cliente Consulta e informes por nuestros productos Al 0810-333-8917 O en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza Todos los sábados Se realiza la Feria de Microemprendedores del Productora y Consumidor Paseo de Compras Cervantes Impulsado por la Asociación Civil Cervantes La Municipalidad de Azul Y el programa Pro Huerta Inta AER Azul En el marco de la economía social y solidaria La Feria cuenta con un stand de indumentaria Panificados, pastelería, artesanías en general Mermeladas, dulces y bebidas artesanales Hilados y tejidos También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul Estarán presentes con su stand Para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación Plantines, aromáticas, plantas de interior y jardín Cactus y grasas Huevos de campo Productos regionales de cuyo Y quesos caseros a precio justo La Feria se desarrolla todos los sábados En la vereda de 25 de Mayo y San Martín En horario de 9 a 13.30 horas Citadini Indumentaria Apícola Desde 1989 Citadini es marca de innovación en la indumentaria apícola Les brindamos a los apicultores Prendas cómodas y seguras para su trabajo diario Todos nuestros productos son confeccionados con tela de algodón y materiales accesorios de calidad Seguimos creciendo y trabajando para ofrecerle a nuestros clientes más y mejores productos Consulta e informes con nuestros distribuidores en todo el país Espacio Apícola Espacio Apícola La revista de apicultura de altura del centro del país Con información técnica y comercial Hallazgos científicos e innovaciones tecnológicas relevantes Para el productor apícola y su producción de miel La vinculación de la apicultura con otras producciones y claro, el ambiente Espacio Apícola Espacio Apícola Una revista para leer y coleccionar Disponible en formato papel para toda la Argentina Y en formato digital para toda Hispanoamérica Pedirá al WhatsApp 54 9 351 459 7264 O visitá www.apicultura.com.ar O espacioapícola.gmail.com Salió El guardián de la colmena De Leandro Frigoli Publicado por Editorial Avicinia En su primer libro de poesía El autor intenta profundizar con un dejo de filosofía Acerca del diario vivir en la naturaleza En azul, librerías La Tienda, El Faro, Biblos y Serendipia Descarga los contenidos para radio de INTA Entra en radio.inta.gob.ar Y encontrate con información y contenidos de la ruralidad INTA Radio Somos radio Somos INTA Qué mejor que los protagonistas de la historia apícola Las personas más relevantes de la apicultura En la entrevista De La Miel en tu radio Es así, acá no nos damos descanso Acá, vamos, vamos, vamos Venimos, esta es la dinámica periodística Así es No me rete, Rosito Bueno, tengo que poner humor Acá vamos a presentar a un amigo de la casa Técnico apícola de la Facultad de Ciencias Veterinarias La Universidad en Criador Y gerente de Reinas G.W.E. Eso lo dice todo Se dedica a la producción de miel y bebidas a base de miel Junto a Tucho Muniz Lidera la firma Miel del Parque Realiza charlas sobre multiplicación y cría de reinas En Argentina y en otros países Estoy hablando de Jerónimo Muniz Buen día, Jero, ¿cómo estás? Hola, Leo, buen día Buenísimo Pero qué presentación, por favor Eh, te puse allá arriba, como corresponde Bueno Te cuento una cosa O sea, tu papá Le voy a mandar al frente Le voy a decir un cascarrillo Pero vamos a joderlo un poquito Si no sé si estará al lado tuyo Pero no importa Como le da nota Sí, sí A Clarín, a Página 12 A todos los medios No me da más pelota a mí Así, literal No me da más bola Él se fue para arriba Y ahora, viste Ya se olvida De sus inicios De quiénes le hicieron las primeras notas Yo no fui Evidentemente Pero estuve ahí en el medio Bueno, Jero Bueno, primero felicitaciones Hablando en serio Por la nota de Página 12 Muy hermosa Ahora cuando lo vea La semana que viene a tu viejo Cuando vuelvan de Caminos de Sabores Vamos a charlar Porque la verdad Hice cosas muy Pero muy interesantes Y bueno Y están ahí en Caminos de Sabores A Tuti Ayer me dijo tu viejo Que los mataron Sí Bueno Buen día Para vos y toda la audiencia Leo Y gracias Gracias por el llamado Sabés que acá estamos presentes Para charlar En el momento que vos quieras Sí, bueno Estamos una vez más Acá en Caminos de Sabores En la rural Acá en Palermo Con días Sí, moviditos Esto arrancó el jueves Y Ya desde el jueves Por ser el primer día Hubo un movimiento de gente Que comparado con otros años No se había visto Y ayer también Aunque Por momentos No se notaba tanto Bueno Hubo paro de colectivo Acá en En Capital Federal Y eso Afectó también mucho La llegada De La gente El movimiento ¿No? Pero Por momentos Se notaba El El movimiento De gente Y Y como es Se llegaban Bastante al stand Así que Linda Una feria Muy linda Como los años Anteriores Gente De todas las provincias De diversas Empresas De Distintos También Producciones Porque hay Desde chacinado Dulce de leche Alfajores Distintas carnes También hay Dos cocinas Donde hay Cocineros Cocinando en vivo Cocineros también Famosos De los que salen En la tele Así que Así que lindo Interesante Ayer tu viejo Le dio Me mandó las fotos Viste De las historias Le dio Un frasco de miel Del parque A Dolly Yrigoyen Esta prestigiosa Chef A Dolly Yrigoyen Exactamente ¿Pudieron compartir Una charla? Se la veía Muy contenta En la feria Por lo menos A esta Cocinera Muy famosa Además Sí Sí Bueno Ahí Sí Estuvo mi viejo Charlando con ella Y Que fue quien Le entregó la miel Así que Mientras yo Trabajaba en el stand Él estuvo ahí Él estuvo ahí Con Dolly Y ella Con ella Ya habíamos estado También en otra oportunidad En otra feria Así que Es una mujer La verdad Que muy interesante Y Y Muy tranquila Y Y normal Pongámosle Entre comillas No tiene problema Ella charla ahí Con la gente Así que Y toda la gente Enloquecida Porque bueno Sí Así como Como ella También estuvo Simena Sáenz En otra de las cocinas Así que Es un atractivo Para la gente Totalmente Y Y la jornada De hoy Va a estar También medio Al palo Porque Hoy Van a estar Todo el día Mañana también ¿No? O termina hoy No, no Es Es hoy y mañana Todo el día Es desde las 12 Del mediodía Hasta las 20 Así que sí Hoy Se espera Como que sea El día De mayor Que haya mayor Movimiento de gente Ya mañana Si bien Es el domingo Pero bueno Hay También Mucho movimiento De gente Pero en cuanto A los Expositores Ya estamos Con el último Día Organizando Todo Lo que queda Charlando Con los otros Expositores Haciendo Y ya después A lo último Haciendo Intercambio De productos El Truque A full Así que vamos Recorriendo Toda la feria De Están En Están A ver Que podemos Que nos podemos Canjear Que nos podemos Traer Y a su vez Entregar nuestra miel Para que Que la conozca El resto De la gente Ahí va Vos sabés Que me acaba De enviar Viste Con la broma Que le hicimos A tu viejo Me acaba De enviar Y si no Fue el primero Que le hice Una entrevista Pega en el palo Que te lo acabo De enviar Para que se lo envíe A tu viejo A tu viejo También se lo envíe Me acaba De enviar Del número 12 De espacio Apícola Una foto Donde está Tu viejo Inaugurando La espumera azul Mirá Mirá Qué historia ¿No? Cuánto tiempo Me mandó ese dato ¿Cómo es? Fernando Esteban De espacio Apícola Imaginate ¿No? Porque Nosotros lo quebroviábamos Y él Él me manda eso Para Para ¿Cómo es? Para que se lo mandes A tu viejo La verdad que Dice Buena base Del estrellato De Tucho Muni Claro Porque empezó Acá en Espacio Apícola Dice La base Del estrellato Totalmente ¿No? Es así Es así No nos vamos No nos vamos Andar pisoteando Entre amigos Don Fernando Sí Bueno Y además De El tiempo Que te estoy Escuchando Ah Yo sabía Que estabas ahí Yo sabía Que estabas ahí Me imaginé Me imaginé ¿Cómo andás Tucho? ¿Todo bien? Sí Dale Muy bien Muy bien Te recuperaste Hace un ratito Nos levantamos ¿Eh? Hace un ratito Nos levantamos Porque estamos Muy cansados Sí Sí Me habías contado En el audio Que los mataron Ayer mucho tiempo Caminando Parado Son muchas horas Muchas Y muchos días Y no te podés sentar Porque Además que es feo Viste Que pase gente Y te veas sentado Tal cual Tal cual Le vas a tener Que poner Alguna pomada Alguna pomada Con propóleo Con veneno Para relajar Los músculos ¿Eh? Buscar ahí Alguno que venda Algo de eso No sé si Porque eso Es alimento Propóleo Es para la garganta Porque ya Ya se nos escapa La voz Sí Sí En breve En breve Así que bueno Para hoy Me dejá con Con el pichón Con la nueva sangre La nueva generación Un abrazo Abrazo Bueno querido Te están mandando Saludos de todos lados Claro Son muy popular Son muy popular Saludos de Fernando De 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 Que Que Están Escuchando El Programa Así que bueno Dos jornadas Para Para Fuerte La La De Hoy Y Mañana Ya Por la tarde Ya va a ser Más El Desarmado Y el Intercambio Con otros Con otros Expositores Además de De todos los Productos Que Hay Hay Distintas Actividades Que se Desarrollan Capacitaciones Charlas O Solamente Es un Digamos Son Expositores De Venta Productos Hoy Calculo Que al ser Sábado Va a Dar Muchísima Más Gente Que Los Otros Días No Si A ver Hay Hay Distintas Propuestas En cuanto A En cuanto A la Cocina Porque Hay Chefs De Distintas Provincias Entonces Presentan Sus Productos Demuestran En vivo Ahí Cocinando De Que Formas Pueden Utilizar Los Productos Regionales Que Traen Entonces Hay Dos Cocinas Más Grandes Llamémosle Y Después Cada Provincia Tiene Su Tiene Su Pequeño Espacio Donde Muestran Sus Productos Hacen Degustaciones Nosotros Al estar En el stand De Provincia De Buenos Aires Tenemos Un Un día Y horario Asignado Para hacer La degustación De Nuestros Productos Así que Así es Con todos Los Estands Dentro De la Provincia De Buenos Aires Y ahí Tenemos 15 20 Minutos Donde Donde Contamos La historia Del producto Lo damos A Conocer Y Se hacen Degustaciones Ahí va Ahí va Ahí pueden Intercambiar Con Gran parte Del público ¿No? Claro Ahí va Bueno Yo no lo quiero Demorar mucho Sino agradecerle Este contacto Y esta crónica Desde el lugar Ahí Y la posibilidad Que nos brindan De que la gente Bueno Conozca Todo el recorrido Y la verdad Volverlo a felicitar Mira Hoy Terminé Las noticias Con una frase Que me pareció Muy Pero muy Importante Y ahora Te la repito Que tiene que ver Yo creo Con parte De la historia De la De la familia De ustedes Porque Me parece Que Que hace un poco La esencia Yo que los conozco Y te la Te la Te la reitero Si bien ya La habrás leído Más de una ocasión Un extracto De lo que Lo que dijo Tu viejo Pero bueno Te la reitero Ahora en vivo En directo Dice El galpón Es mi lugar La apicultura Es todo Ir al campo Es pelear Y desafiar a la naturaleza Constantemente Para que tu colmena Te produzca Pero bueno Además de producir miel Ustedes Tienen una alta gama De variedad Hidromiel Vinagre con miel Miel con maní Bueno Y la miel natural En las distintas En los distintos potes Desde 250 A un kilo La verdad que Bueno Nada Felicitarlo Y quería Hacerte ese mismo Con estas lindas palabras De tu viejo Que dio Para el Diario Página 12 Dale Leo Muchísimas gracias Te olvidaste De una presentación Más chiquita La de 25 gramos Para Para hotelería 25 gramos Tenés razón Ve que siempre Hay algún olvido Pero bueno Que no se enoje Tu viejo Decirle No Che Leo Bueno Por favor Gracias a vos Por el llamado Por la nota Y saludamos A Nueva Zelanda También Que nos están Escuchando desde allá Ah si Desde temprano Está tu hermana Le mandamos saludos A María José Yo no sabía Quien era Ahora sé Quien es Quien estaba Escuchando de Nueva Zelanda Digo Quien está Escuchando de Nueva Zelanda Así que le mandamos Un saludo Que el año pasado Estuvo acompañando ahí Me imagino Firme No El año pasado Tampoco Estaba Acá por Argentina Andaba girando Por otros lados Mirá Siempre girando Siempre girando Bueno Abrazo grande A los dos Y bueno Que la terminen bien Y nos vemos La semana que viene Yo tengo que pasar Por el galpón A tomar unos mates Así que Nos vamos Muy bien Muy bien Un abrazo Leo Saludos a toda A toda la audiencia A los conocidos Y a los que mandaron Saludos Así que agradecerles La palabra del protagonista En la entrevista La miel En tu radio El pequeño escarabajo De las colmenas Es una plaga Que afecta a las abejas Y puede causar Y puede causar Graves daños A la producción Apícola El escarabajo Adulto Puede volar Más de 10 kilómetros Es de color Marrón oscuro Y mide Aproximadamente Un tercio Del tamaño De la abeja Adulta Nunca fue detectado En Argentina Pero su presencia En Brasil Aumenta el riesgo De introducción Al país Señor productor Si sospecha O detecta La presencia De este escarabajo En sus colmenas Informe de inmediato En la oficina Del cenaza Más cercana Su aviso Permitirá Una acción Rápido Y eficiente Para contener La propagación De la plaga El programa Es la esencia Del RELAC A futuro Porque lo que necesitamos Que es el trabajo Que vos estás haciendo Y los que ya Estamos acercándonos A las 60 Tenemos que aprender Es utilizar Toda esta herramienta Que hay disponible Para favorecer La Esa cenaza O sea que Digamos Este programa Y las redes Que vos vas construyendo Juegan un rol Muy muy importante Hoy Y lo van a jugar Más todavía A futuro Enrique Vedas Carrabure En La Miel En tu radio Bueno Nos estamos yendo No sin antes De leer las noticias Finales Europa Análisis global Sobre los riesgos De polinizadores En la ciudad Las abejas Y mariposas silvestres Corren un riesgo Especial Europa Las abejas Son asombrosamente Buenas Para tomar decisiones Y nuestro modelo informático Explica Cómo es posible Rumania Desastre En la apicultura En Banat El año 2023 Está comprometido He trabajado Desde 1987 Y no ha sido Ningún año Como este Es un año Catastrófico Para la apicultura Rumana España La cocinera De miel Las abejas Me han dado Felicidad España Ruta de verano Para los museos De apicultura De la España rural España La plataforma De helada Y velilla Hace balance De su proyecto De transición energética España La lucha Contra la velupina Reduce un 20% Los beneficios De la apicultura En Galicia Para la venta De la miel España Esta es la historia De la miel De los montes Del asa Que se llevó El oro En los London Honey Awards O'Wars Perdón Oceanía La enfermedad De las abejas Ofrece información Poco común Sobre los orígenes Del virus De ARN África Las mujeres africanas Impulsan la innovación Y la creatividad En la agroindustria Canadá Aceite Omega 3 Contrarresta Los efectos tóxicos De los pesticidas En los polinizadores Sugiere Una investigación Estados Unidos Las abejas Melíferas Son más fieles A sus parches De flores Que los abejorros Muestran un nuevo estudio Estados Unidos Preguntas y respuestas Siguen en problema Las abejas melíferas Y las abejas silvestres Estados Unidos La terapia De estimulación Inmonológica Ayuda a las abejas Melíferas A resistir Virus mortales Estados Unidos Salvar a las polillas Puede ser tan importante Como salvar a las abejas Estados Unidos De vi Jai Una colmena Totalmente automatizada Mediante la automatización Inteligente Venezuela Rescate de abejas En espacios urbanos Como se realiza Y porque es vital Esta labor Cuba En Santa Cruz Del sur Unidos Recuperarse Y seguir adelante México Disfrute de un dulce Recorrido con abejas En Tijuana México Dan apoyo Y obras En Tinum México Rescatan más de 17.000 Abejas En Jihuahua México Guardianes ecológicos Aseguran Reubican a poco más De 17.000 abejas Colombia La vicepresidenta Colombiana Entrega tierras Y colmenas A indígenas Y de movilizados De las FARC Brasil Apicultura Eficiente En seis pasos Brasil Prefectura De Fleceiras Entrega Kit de apicultura Para fortalecer La apicultura Local Brasil Ayuntamiento De San Sebastián Inicia El tercer curso De apicultura En julio Chile Ministro Valenzuela Destaca El apoyo De 24 millones De productores Agrícolas Anunciado Por el gobierno En el cual Incluyen La apicultura Chile Universidad De Chile Firma convenio Para cuidar La salud De las abejas Y apoyar La apicultura Nacional Chile Intensas Lluvias Danian A 3.000 colmenas En Chile Nuevo golpe Para los apicultores Tenemos que hacer una nota De esto Fernando Después mandame Algún productor Hace 20 días Hace 20 días Habías hablado De esta situación Chile Abejas El lado Amargo De la miel Chile Desde sustituir El azúcar Hasta tratar Heridas Las múltiples Beneficios De la miel La jornada Pícola De Chaco Ya te lo había Dicho La charla Del miércoles De Solatina Son algunas También De las Posibilidades Que tenemos Para esta semana Próxima Argentina Alerta Sanitaria Por el PEC Argentina Nuevo ciclo Permanente De plan De profesionalización De apicultores Argentinos Argentina Economías Regionales Un nuevo Segmento Productivo Que suma Valor A la producción Generar empleo Y consolidar Su posicionamiento En el mundo Buenos Aires Javier Rodríguez Con políticas Específicas Para la apicultura Crece la provincia De Buenos Aires Buenos Aires La apicultura La actividad Creció un 50% La valle Hoy se realiza El ciclo De charlas Debate Durante la feria Distrital 2023 Misiones Productores Feriantes En la plaza San Martín Bueno Esas son Todas las noticias Nacionales Bueno Vamos A Ni más ni menos El poema Final Saludos Y hasta pronto Nos vemos La próxima Dejo El poema Final Se llama Es de Eber Si venía De Hermes El perro Y la estrella De 1957 Se llama De la traducción Poética Y dice algo así Como un abejorro Zompón Que se posó Sobre la flor Hasta que se encorvó El flexible tallo Y ahora se abre paso Entre filas De pétalos Parecido a hojas De diccionario Si se dirige Hacia el centro Donde está El aroma Y el dulzor Y aunque Pescón Catarro Y ha perdido El sabor Aún persiste Hasta que su cabeza Golpea Contra el pistillo Amarillo Y aquí Se acabó Difícil Es ya Penetrar Por los cálices De las flores Hasta la raíz Así que el abejorro Se aleja Muy ufano Y zumbando Con vigor Dentro Me metí Y a quienes No acaban De creerle Su nariz Les muestra Amarilla De pole A ver si venían De la traducción Poética Del libro Hermes El perro Y la estrella 1957 Ni más ni menos Poesía De abeja O por la abeja Mejor dicho Bueno Nos vamos Saludos finales Fernando Esteban Tucho Muniz Que nos estaba Escuchando María José Muniz Jerónimo Muniz Salvador San Gregorio Que me pone Buen día Muy interesantes Las entrevistas Y los aportes técnicos Leandro Te volvió el alma Cuerpo Cuando viste Llegar las facturas Abraza a ustedes Y a los oyentes De la mina En tu radio Enzo Fernández Emanuel Orellano Alfredo Chávez Que se quedó sin luz Y lo va a terminar De escuchar La semana que viene Ramón Coxa Víctor Rusa Joaquín Moja Bueno Pablo Fernando Müller Algunos de los oyentes De la MED En tu radio Que están Atentos Digamos Del otro lado Grecia De Grot Guillermo Lewi Fabián Torre Los Pagos Lobería El Vasco Echeverry Silvia Martínez Dolores Piral 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 Guillermo Bautista Federico Eduardo Rossi Bueno Nos vamos No sé No sé Antes Agradecer El señor Que se encuentra Detrás de los cristales El encargado De la operación técnica Y puesta en escena De este programa El señor Debes El señor Fabián Ruso A la DJ De las redes sociales Y senadora De comunicación visual De este programa Virginia Cavalaro A las cronistas Estrella La cronista Totamundo Montevideo Almundo Amelia Toro Pizano La cronista La voz De las abejas Natalia Canión La cronista De España Francia Adriana Saldivia El cronista De Nicaragua José González La cronista Doctor B Médico veterinario Emilio Figgino Al productor Apicultor Y docente De este programa Mariano Chaparro A la co-conductora Simbólica De este programa Lucy Lozano Y por supuesto A los locutores Estrellas Pedro Ibaño Belén Cardoso Y al maestro El troesma Andrés Alias Chino Medina Nos vemos La semana que viene Seguí con toda La programación De Radio Eco www.conoticias.com.ar www.lamenenturradio.com.ar Se viene Verónica Gellemur Con Vale la Pena Edición y conceptos Concepto Sonoro Fabián Russo Asistencia de producción Federico Rossi Micaela Bagalli Roberto Baricenti Mario López Y Alicia Lapenta Locución Chino Medina Soledad Gómez Pedro Ibañez Producción General Leandro Frigori Conducción